¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición del 11 ideal, acá están celebrando por adelantado y la verdad no sé por qué, pero vamos, ¿cómo están? Los saluda Carla Chocano y hoy por supuesto junto a ustedes vamos a conocer cuáles son los 11 mejores ya que estamos viviendo esta época de eliminatorias mundialistas sudamericanas, así que vamos a ir con el debate, como siempre me acompaña Vicente Cisnelo representando los números. Como siempre, bella, Carla Cristel, ¿cómo le va? Un beso para usted, un abrazo para mi hermano, Maxi Mendaña, para el público televidente, venido muy cariñoso, para el público televidente también una buena tarde, estamos en un horario desacostumbrado el día de hoy, pero listo para elegir a más de un peruano en la décima tercera fecha del 11 ideal de las eliminatorias sudamericanas. Vamos ahí, vamos ahí. Maxi, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más. ¿Qué tal, Carla? Un placer, un placer reencontrarnos, un saludo por supuesto para Vicente, un placer de siempre de poder acompañarlos, como decía recién Vicente, en un horario poco habitual, pero acá estamos, acá estamos ahora para hablar de las eliminatorias y para ver qué es lo que sucede el día de hoy. No, hoy sabemos que es un día clave y hay que empezar ganando en el 11 ideal. Gracias. Bueno, yo también estoy interesada en saber finalmente a cuántos peruanos vamos a elegir en ese 11 ideal con lo que culminemos el programa. Así que arrancamos con el debate y empezamos por el arco, Vicente. Para ti, ¿quién fue la figura? Es argentino, vamos a tomar mate con Emiliano Martínez, el Dibu, como le dicen, arquero argentino, que impidió que Uruguay pueda, si quiere, empatar el partido y lo hizo llorar a Maxi Mendaño. Mirá que te como, ¿eh? Cuatro salvadas, ¿ah? Cuatro salvadas del Dibu Martínez, con la pelota, 35 pases, 22 fueron efectivos, 62%. Por cierto, me dijeron que hoy decida por mi gusto, pero igual he traído números para sustentar que Emiliano fue el mejor arquero de la fecha, Valle Invicta, y fue clave en el triunfo argentino. Muy bien, a ver, Maxi, ¿quién fue la elección? Mirá que te como, ¿eh? Diría el Dibu Martínez. Y voy a ir con el arquero de Perú, hablando de peruanos. ¿Quién tuvo una gran actuación? Pedro Galese, porque la verdad, no tuvo tanta participación en el encuentro, pero cuando fue llamado, respondió de muy buena manera. Me parece que eso hay que destacarlo, sobre todo por este tema de la diferencia de gol que se abre al tanto, y que claro, uno decía, bueno, Perú lo gana 3 a 0, pudo haber convertido más goles Perú, sí, pero también le pudieron haber convertido. Hay una tapada que es espectacular, una pelota que saca sobre el ángulo, hablo del segundo tiempo. A mano cambiada. Es espectacular lo de Galese, realmente. Y aparte me parece que tiene mucho mérito, porque a veces, a ver, cuando el equipo ataca tanto, a veces el arquero está desconectado del partido. Siempre concentrado Galese, que le permite sacar esa pelota espectacular. Para mí Galese tiene que estar en el once ideal de esta última fecha de las eliminatorias. Muy bien, vamos con usted, señor director. Empezamos ya con las decisiones, así que vamos con el arco. El pulpo, el pulpo. ¿Quién es el mejor arquero de la fecha 13 de las clasificatorias? Yo no sé si así se hace el pulpo. Vamos, Pedro Galese de la selección peruana. Con valla invicta. Hay que mejorar un poquito cómo se hace el pulpo. El pulpo, ¿no? ¿Y cómo se hace el pulpo? El doble partido de Uruguay. ¿Cómo se hace el pulpo? Claro que lo vi, claro que lo vi. ¿Cómo se hace el pulpo? Vamos, te enseñamos después del programa. Dios mío. ¿Quién es el lateral izquierdo de esta jornada, dice? Dios mío, qué mal, ¿eh? Vamos a cambiar de productor, ¿no? El padre está de productor. Miguel Trauco. Hoy debería ser elegido en el once y del de la decimatercera fecha. Primero, una asistencia de gol para Cueva. Después, segundo jugador con más pases de Perú. Estamos hablando que de 50 pases, 38 fueron efectivos, 76% de efectividad. El jugador con más centros de la fecha. 11 centros de Miguel Trauco. Recuperó cuatro balones. De cinco disputas ganó el 60% y de dos de los aéreos. Siendo chatín, ganó las dos pelotas arriba. Trauco, sí, 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 tiene que estar en el once y del. Muy buen partido de Miguel Trauco. Max, ¿aquí quién es la opción? Voy a ir con el lateral izquierdo de Brasil. De Brasil, Alexandro. Un hombre importante. ¿Por qué? Porque defiende bien y porque constantemente pasa el ataque. A ver, fue un primer tiempo bastante disputado donde Colombia se había planteado bastante bien. Segundo tiempo fue casi un monólogo de Brasil. Todo el tiempo atacando, todo el tiempo yendo hasta que termina encontrando el gol. Y fue muy importante la amplitud que le dieron los laterales de Brasil. Pero principalmente por el sector izquierdo de Alexandro. Me parece que destacó muchísimo porque encontró profundidad, tiró buenos centros. Fue muy importante para además fijar a la defensa colombiana y no dejarlo salir. Casi no tuvo ninguna contra Colombia. Colombia no tuvo claras. Y mucho tiene que ver con la apertura que le dio Brasil para mí lo de Alexandro. Y que hablar para destacar siempre, siempre es opción en ataque. Y siempre cubre bien su sector. Eso hay que pedir un lateral para mí. Lo de Alexandro, fundamental en el triunfo de Brasil. Muy bien. Solamente para recalcar un detalle que acabo recién de percatarme. La portátil hoy no acompaña a Maxi en daño increíble. Es por el horario. No, pero me dijeron. Ah, ok. Es por el horario. Por el cambio de horario. Están almorzando. O sea, de vez en cuando trabajan. Ah, ok. Yo de aquí creo que ya no te vuelvo a acompañar más. Vamos. Trauco, ¿no? Señor director. Trauco. ¿Quién es el mejor lateral izquierdo? Miguelito. Bueno, voy a darle esta vez la derecha a las estadísticas. ¡Bien! Miguelito. Miguelito. Lo han comprado, Daniel, el travieso. Mi centro. Piero hincapié. Vamos a elegir al central con gol de la selección ecuatoriana. Un gol. Siete recuperaciones de balón. Fue el que más interceptó los pases de Venezuela. Cuatro balones interceptados. El que más despejó en su área. Tres despejes. De 41 pases. Atento, Maxi. 35 fueron acertados. Con lo cual es un 81.4. Es un aceptable promedio. En el tema del pase, una asistencia chance de gol. Y de cuatro disputas a 9,75%. Piero hincapié. Más allá del gol. Y su buen partido tiene que estar en el 11. Muy bien. A ver. ¿Hincapié con quién tiene que luchar, Maxi? Porque el gol de hincapié se lo hizo Romo. No, el arquero de Venezuela. Por favor. Voy a ir con el pitbull. Con el pitbull. Con Gary Medel. ¿Cómo que no? Que juega en central. Que mide un 1,50 y te mata. Te mata. Porque realmente mide un 1,50. Salta, va, pega, gana, choca, divide. Es opción en salida. Para mí lo de Gary Medel. Aparte, si hubo un partido que me parece que rompió, digamos. O el golpe que se dio en esta fecha que pasó. Fue la victoria de Chile en Paraguay. Lo mataron porque falló lesionado. Usted dice que mata. Pero a mí me gustan los jugadores que dejan todo. Los jugadores que dejan todo. Chile vino. Chile vino. Y perdió acá contra Perú y decía que estaba eliminado. Metió tres triunfos consecutivos. Hoy juega contra Ecuador y se mete con 19 puntos. Ahí se va. Ahí se va Medel lesionado. Un partidazo, Gary Medel. Un partidazo del pitbull, Gary Medel. Tiene que estar. Mide 1,50 y te asesina. A ver. Vamos. Así es. Voy como usted. Tampoco. A ver. Ahí. 1,50 mide. Hay que ir a mal a Gary Medel. 1,50 mide. Porque de verdad es increíble. Vamos a empezar a cabecearme. Sí. No tiene gesto técnico. ¿Quién es el defensa central por izquierda de la jornada? Vamos, Gaté. De la selección ecuatoriana. Porque hace un gol. Porque hace un gol que se lo hizo venezolano. Se lo hizo Romo ese gol. A ver. Ese gol lo hace cualquiera. No, no. Lo hace cualquiera y hace gol. Sí, ha venido espectacular, Vicente. Vamos. ¿Quién es el mejor defensa central de la fecha? Vicente. Vamos a ganarle nuevamente a Maxito. Este es el mejor central de la eliminatoria. Si no lo ponen, son ciegos. Cristian Romero, de Argentina. El jugador con más despejes. 11 despejes. 4 recuperaciones de balón. Además, el segundo jugador en Argentina en cuanto al pase de salida de su equipo. 76 pases, 64 acertados. Un promedio de 84.2%. De 8 disputas de balón, ganó el 87.5%. Y de 4 duelos aéreos, Romero, Romerito ganó el 100%. Con estos números, creo que es imbatible. Tiene que ser elegido el jugador de este once de año. Casi 88% de duelos ganados. Una buena estadística. Ahora, Maxi, vamos con la opción. Si le hago así, ¿quién se le viene a la cabeza? El otro, Cristian. Si le hago así, ¿quién viene a la cabeza? Fans, los dos. No, Cristian Ramos, la sombra Ramos tiene que estar. Tú no me quedes fans. También fan del hombre de la niña a propósito. Así que le mandamos un abrazo a Cristian Ramos. Igual no lo elegí por ser el fan del hombre de la niña. Lo elegí porque la verdad que jugó un gran partido. De los futbolistas más criticados, lo critican siempre a Cristian Ramos. Cristian Ramos para mucha gente no debería estar en la selección. Juega siempre bien. Juega siempre bien Cristian Ramos. Por algo es titular para Ricardo Vareca, porque todo el mundo pide a Zambrano. Pero juega Ramos, y Ramos juega bien. Jugó muy bien en la última fecha triple. Jugó muy bien en otro día contra Bolivia. Se hablaba de Martins. No, viene Martins, que es el goleador de la eliminatoria. ¿Qué hizo Martins? ¿Qué hizo Martins? No tocó la pelota en todo partido, Martins. La verdad, para mí, mucho tuvo que ver lo de Cristian Ramos. Y se anuló al goleador de la eliminatoria. Me parece que con eso, listo. No hay que decir más nada. Este es el hombre araña, pero se olvidó su telaraña. Totalmente. Yo creo que está ahí con el caje puerto. No tiene, no tiene telaraña. No tiene telaraña. Vamos a ver cómo se va el perú. Vamos, señor director. Romero. Cuéntenos así. ¿Quién es el mejor defensa central derecho de esta jornada 13? Bueno, vamos a darle la derecha a gol Perú. Sí, señor. Está Marci Vendáñez. Dios mío, Cristian Ramos. La sombra Ramos. Ahí está, para todos los críticos que hablan. Para todos los que hablan. La gente que sabe de fútbol, sabe que Romero es el mejor defensa de la eliminatoria y lo van a sacar. Pero tranquila, que eso me disinúa. No sé si es el mejor de la eliminatoria. Es el mejor de la eliminatoria. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Vicente. Qué vergüenza. Vamos con vos. Qué vergüenza. Te recién escuchamos. Te extraño, Cordero. Extraño también a Pedrito Guerrero. A Pedrito, que a Cordero. A Pedrito que arregla todo. Arregla todo. Vamos, que si no se acaba el tiempo nos dicen. Danilo de Brasil. Du Brasil. Brasil. Ahí está Danilo. Si baila zamba, me voy. Si baila zamba, me voy. A chance de gol. Siete balones recuperados. El jugador con más despejes. Tres despejes. 63 pases. 58 acertados. Para un lateral, 92.8. Por ciento de promedio de efectividad. Y dos centros. Danilo tiene que estar en el once ideal. Mira, Maxi dijo. Si baila zamba. No, me voy. Si baila zamba, me voy. ¿Qué debates de acá? Me voy. Ahí sí que me voy. No me ven más. No vuelvo más. ¿Qué es tu lateral derecho? Voy a seguir con Perú. Voy a seguir con Perú. Porque hoy estoy... Hoy tengo fe. Tengo fe que hoy lo ganan. Perú. Y voy a ir con Luis Alvíncula. El lateral derecho de Luis Alvíncula. También un hombre que le dio mucha profundidad en un partido que no era fácil. Un hombre que, la verdad, defensivamente, se comió al sector boliviano que venía por izquierda. No sé ni quién jugaba por izquierda porque creo que no tocó ni dos pelotas. Y mucho tiene que ver con lo que le dio Alvíncula. Alvíncula que pasó al ataque, que fue opción, que fue alternativa, que fue profundo. Además, algo que no venía haciendo. Eso también es cierto. No lo venía haciendo. No tenía buenas actuaciones. Me parece que Luis Alvíncula hizo un gran partido, sobre todo en el primer tiempo. Para mí, Luis Alvíncula tiene que estar en el don Cidal de esta jornada del eliminatorio. Muy bien. ¿Cómo harías el rayo? Aquí no lo sé. Vamos. ¿Qué es eso? Seguirle cualquier cosa. Señor director. Vamos. ¿Quién es el mejor lateral derecho? Danilo. Del jornada 13. Vicente, yo no sé si te voy a ver bailando zamba. Ajá. No, sucede. Vamos. Luis Alvíncula. No, no, no. En las elecciones. No, no, no. Esto es una vergüenza. Una vergüenza. En cualquier momento sacan el rayo de verdad. Una vergüenza. Vamos a la pausa. Volvemos. Una vergüenza. Qué vergüenza. Llega el fin de semana y solo pensamos en una cosa. Eso. Eso y eso. El fin de semana nuestra mente ya no está arriba, sino al medio. Fuiste un héroe durante la semana y es hora de darte todos los gustitos que te mereces. Por eso en Movistar Plus los fines de semana son gastronómicos. Sábados y domingos de 11 horas seguidas con lo mejor de nuestra cocina. Porque qué rica que es la comida, ¿no? Fin de semana gastronómico. Los sábados y domingos desde las 9 de la mañana, solo por Movistar Plus. Seguimos con el debate, señores. Vamos con la volante. Tranquilo, tranquilo. A ver. Volante central por izquierda. Vamos, Vicente. Sí, yo estoy un poco desanimado porque veo que han cambiado la producción y están arreglando con Maxi. Lucas Paquetá de Brasil. Un gol de Lucas Paquetá. Lo cambiaron de posición. Ahí empezado por izquierda. Terminó el segundo tiempo jugando en medio central. Clave en la victoria brasileña. El jugador que más remates a fuerte hizo del partido. Cuatro. Tres fueron directos. Una asistencia chance de gol. De 56 pases, 46 fueron efectivos. Un promedio del 82.1%. Además, escucha bien, Carlita, para que puedas votar por Lucas Paquetá. El jugador que más balones recuperó en la mitad de cancha de Brasil. 12 balones recuperados. De 11 duelos ganó el 90.9. Y de dublos aéreos ganó el 100%. Con estos números, espero que la producción reflexione y elija a Lucas Paquetá. A ver, Maxi, voy contigo. ¿Quién es la opción en esta zona? El rey. El rey, Luis. Juega con la 8 de Chile. Arturo Vidal. No puede ser otro. ¿No? Yo sé que es tu rey porque a ti te gustan las indisciplinas. No, pero un hombre que se impone en el medio. Que pueden decir cualquier cosa de Arturo Vidal. Pueden decir que es indisciplina. Siempre está. Nunca falta. Siempre pone el pecho. Y Chile, que estaba eliminado, empezó a levantar y consigue un triunfo muy importante. Tres puntos de oro para meter a Chile en zona de clasificación. Porque en estos momentos, Chile está en zona de clasificación. En estos momentos, Chile se está yendo para Qatar 2022. Y me parece que Arturo Vidal empezó a levantar el nivel. Empezó a levantar Chile. También, por supuesto, está lo de Alexis. Pero me parece que lo de Arturo Vidal es el que contagia. El que lidera. El que habla. El que mete. El que empuja. Hace todo bien a Arturo Vidal. Para mí, indispensable tiene que estar. Fue fundamental en el triunfo de Chile. Y ojo, que hoy puede meter cuatro triunfos consecutivos en Chile. Y mete 19 puntos. Arturo Vidal, el rey Arturo, tiene que estar en el ancillo ideal. Muy bien. A ver, señor director. Vamos con usted. Para conocer ahora, ¿quién es el mejor volante central por izquierda? El 8 de Chile. Muy bien. Y esto recae en el jugador de la caberina. Bien. ¿Para qué tal? En esta posición de derecho. Se debe cambiar por los goles. Se debe cambiar por los goles. La, 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 la. Se debe cambiar por los goles. En la tercera vez que el mar lo asiste para el gol. Brasil. Vamos. ¿Quién es el mejor volante central por derecha? Avise. Volvemos a un peruano. Sergio Peña. Si no le elige la producción, no son peruanos. Sergio Peña. Un gol para Perú. Además, el único remate fue gol. Una asistencia, chance de gol. De 45 pases, 39 fueron acertados. 86.7. Recuperó tres balones y tres entradas. Y es un jugador inamovible en la selección peruana. Indiscutible. Peña. 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 Tiene que estar en el 11 de año. Metiendo en esa presión. Si no gana, por favor. ¿Cómo es el festejo? ¿Cómo es el festejo? ¿El festejo de Peña no es así? A ver. Vaxi. Voy a ir con... Este es el festejo de Peña. Pero voy con uno de los consentidos, consentidos de Carla Chocan. Ah, no. No, ya. Rodrigo de Pol. Ya perdí. El 7 de Argentina. Que juega, quita, mete. El otro día no tuvo a su principal socio. Ojo que no tuvo en la volante a los habituales titulares. Maxi, te da la pregunta. ¿El novio está viendo? Ah, bueno, eso no sé. A mí me dijo Carla Chocan, que es uno de los consentidos. Una cosa es que son gustos futbolísticos. Es un gusto futbolístico. Espero que estemos hablando de fútbol. ¿Es el mejor también en esa posición? Sí. Para mí es el mejor en ese puesto. Por algo lo han hecho los Simeones. Para mí es el mejor en ese puesto. ¿Y por qué le digo que es el mejor? Porque el otro día no tuvo el mediocampo habitual que tiene Argentina. Porque faltó Messi y porque faltó Leandro Paredes. Que son los que siempre juegan alrededor de Rodrigo de Pol. Y otra vez Rodrigo de Pol. Se conmigo al mediocampo de Uruguay. En una faceta más defensiva. No la tuvo tanto Argentina. Tuvo que defender más. Pero Rodrigo de Pol hizo ese trabajo. Ese trabajo de ensuciar el partido. De quitar, de recuperar. Y siempre muy criterioso cuando tiene la pelota. El 7 de Argentina. Rodrigo de Pol. Más que dicen que tengo un aire a Rodrigo de Pol. No, por favor. Tengo un aire a Rodrigo de Pol. Dios mío. ¿Terminó? ¿Terminaste? ¿Terminaste? ¿Terminaste de dar tu hormona? Para mí, Rodrigo de Pol. Yo solamente quiero decir que si fuera el novio del carna chocano, la prohibiría que vea Argentina y que vea el Atlético de Madrid. Nada más. Por favor. Vamos, señor director, como usted. No puedo creer lo que acabo de escuchar. No puedo creer lo que acabo de escuchar aquí, de verdad. Es increíble. Y lo que te he dicho yo, lo que te dicen. Y vean vos. ¿Quién es el mejor volante virtual por derecha? Peña. Vamos. Peña que se arregla bicolor. Sergio Peña. ¡Claro! ¡Bien! ¡Sergio Peña! ¡Caray! ¡Bien! ¡Bien! Volante ofensivo por izquierda. Voy ganando, ¿no? Voy ganando, creo. 4-3. Ahora ya estás contento. Ahora está contento. Ahora cambia el ánimo. Ah, cambia el ánimo. Cambia el ánimo. Listo. Ganó Vicente. Está contento. Es el enganche, ¿no? El enganche. Vamos con el enganche. Volante ofensivo por izquierda. No, no, no se me desordene. Le pido. Vaya, verdad. Volante ofensivo por izquierda. Cristian Cueva. Vamos con Cristian Cueva. Si no lo elige la producción, nos vamos todos. Y apagamos la tele. Un gol. Tres remates. Uno directo. Cuatro asistencias a chances de gol hizo Cristian Cueva. El jugador con más pases de Perú. 52 pases. 46 acertados. 88.5 su promedio de acierto. Metió tres centros. Cristian Cueva. Dos recuperaciones de balón. Y de diez disputas, de diez pelotas que fue a friccionar a disputar, ganó el 60%. Y además, lo digo hoy y en este momento, Cueva es el mejor jugador de la fecha 13 de las eliminaturas sudamericanas. Tiene que estar en el oncilla. Ya está. Total lo acelerador a quinta, Vicente. A ver. Vamos, Maxi. Aquí también creo que está complicadito. Sí, voy a ir con otro volante de la selección argentina que jugó muy bien, que es Giovanni Rochelzo. Giovanni Rochelzo, que es ese jugador silencioso, porque todo el mundo habla de Di María, habla de Messi cuando está, habla de Lautaro Martínez, del mismo Rodrigo de Paul, se habla de Leandro Párez, se habla muy poco de Giovanni Rochelzo. De los más regulares en la era de Lionel Scaloni. Nunca falta en la era de Lionel Scaloni. Siempre está el hombre que juega, por supuesto, en el fútbol inglés, que juega en el Tottenham. ¿Y por qué? Porque, a ver, de esos volantes como se dice ahora, box to box, de área a área, siempre aparece esa opción. Para sumarse al ataque y para definir y aparecer en los metros finales de la cancha. Y también para retroceder y aparecer siempre como una ayuda al contención. Giovanni Rochelzo, para mí, con el recorrido que tiene, por lo que juega, por lo que mete, tiene que estar Giovanni Rochelzo en el once ideal de esta jornada. Por Cueva. A ver. Por Cueva. Bueno, jugó contra Bolivia, Cueva. No, jugó contra Bolivia, Cueva. Vamos a ir con el siniestro. ¿Quién es el mejor volante ofensivo? Contra Bolivia jugamos nosotros, salimos en el once ideal. Cueva. Cuevita. Muy bien. Y en esta posición, el dueño por esta jornada 13 de las clasificatorias recae en... Cueva. Cuevita, la clasificatoria, la vi. De afrontar la lámpara. Bien, bien. De afrontar la lámpara. Cinco a tres. Se están quejando arriba. Se están quejando arriba. Se están quejando arriba. Por favor. Saco la tarjeta amarilla en este momento. Mendaña, Mendaña. Vamos. Y sí, bueno. Cueva. ¿Qué es el enganche? Cueva contra Bolivia, Cueva Perú. Mendaña. De esta jornada. Por favor, no se me distraigan. Vamos. ¿Quién es el enganche? El enganche. Alexis Sánchez. Ese sí fue la figura de Chile. No los que eligió Mendaña. Alexis Sánchez, un gol. Le dieron el gola. En las estadísticas me lo dieron. Anthony Silva dice el gol. Gol olímpico. Gol olímpico. 35 pases de Sánchez. 26 acertados. Hablamos de un promedio del 74.3%. Cinco centros hizo Sánchez en el partido. Seis remates. El jugador que más remates tuvo en el eliminatorio en la fecha 13 por encima de Suárez, por encima del mismo Lapadula, fue Sánchez. Dos directos, tres asistencias a Sánchez de gol y de 17 balones disputados. Ganó el 70%. Alexis fue el mejor enganche de la fecha y el mejor jugador chileno en la victoria en Paraguay. Muy bien. Vamos con el versus en esta posición. ¿Quién va, Maxi? Sí, tengo un hombre de Brasil. Tengo un hombre de Brasil. Tengo al hombre de Brasil. No, al hombre de Brasil, que es Neymar, por supuesto. Neymar no puede faltar. Neymar es un jugador distinto que tiene Brasil, porque Brasil tiene muy buenos jugadores. Pero cuando el partido está cerrado, cuando se complica, cuando no hay espacio, cuando no hay lugar, tiene que dar claridad en un toque, habilitando a Luca Paquetá para que Paqueté ponga el 1-0 y termine ganando la selección brasileña, que ya está clasificada, que ya piensa en Qatar, por supuesto, ¿no? Pero tiene al hombre distinto, que hoy no va a estar contra Argentina, por ejemplo. Hoy vamos a ver a un Brasil sin Neymar. Para mí es el distinto que tiene la selección brasileña y que, obviamente, por algo es uno de los goleadores históricos, además, que tiene la selección brasileña. Es el distinto. Es el 10 de Brasil. Una asistencia de gol en un partido que termina 1-0 y que se le había complicado a Brasil y que no contraba espacios porque Colombia jugó el segundo tiempo prácticamente en su área, ni siquiera en su campo, en su área. Y con muy poquito espacio, Neymar te pone una pelota de gol y lo terminás ganando 1-0. No hay más vueltas que darle, Neymar tiene que estar aquí en un ciudadano. Muy bien. Solamente hizo un pase de goles en el partido. Ah, casi nada. Rapidísimo. Alexi Sánchez se lo come a Antoni Silva. Se lo come a Antoni Silva, vos. Antoni Silva. Me apunta a esta jornada. ¿Quién? Muy bien. A ver. Y el elegido va... ¿Quién? De la Canaria, Neymar. No, no, no. No, no, no. Celebra como juego y hemos elegido a Neymar. Este es increíble. Dios mío. A ver. ¿Se ha hecho una figura en Asunción? No, se hace el gol a Antoni Silva. La figura fue Antoni Silva. Antoni Silva fue la figura. Vamos, volante ofensivo por derecha. A ver, acá voy a elegir más que por números, por un gusto personal. Y porque sé que lo hizo llorar a Mendaña el día viernes. Es personal. Mendaña sacó el pañuelo. Di María, dijo. Ahí está. Di María. Di María fue el que le hizo el gol a Uruguay. La victoria argentina, un gol, 20 pases, 16 afertados. Igual, un buen promedio. Gracias, cualquiera, ese gol. 80% de aceptación en el pase, que fue un jugador con buen pase. Tres balones recuperados. Di María, a ver. Nandés tuvo mano a mano al inicio del partido que el arquero sacó. En cambio, aquí está la calidad. Mira la calidad de Di María. Gracias, ese gol. Le cambió de palo con una técnica impresionante. Mira cómo le cambia de palo al arquero uruguayo. Di María lo hizo llorar a Mendaña. Y tiene que estar en el oncidio. Muy bien, Maxi. ¿Quién es la opción? Gonzalo. Sigues llorando. Gonzalo. Gonzalo Plata. Gonzalo Plata, un jugador distinto. Si hay un jugador distinto que busca el uno contra uno todo el tiempo y que siempre te encara, siempre busca ser desequilibrante, el que le cambia el ritmo a Ecuador y que termina ganando un partido complicado. Se le había complicado el partido contra Venezuela. Los últimos 15 lo sufrió, la verdad, Ecuador. Pero Gonzalo Plata, para mí, es el jugador distinto que tiene la selección que dirige Gustavo Alfaro. ¿Por qué? Porque en los metros finales de la cancha es el que te cambia el ritmo, el que te acelera bien quito, el que te acelera y te encara. Y siempre que tiene la posibilidad, busca el uno contra uno. Para mí, Gonzalo Plata tiene que estar, evidentemente, en el once ideal. Claro, algunos dirán, Argentina, pero Argentina está clasificada. Ecuador se está jugando la vida, se está jugando a Ecuador. Y terminó ganándole a Venezuela. Así que para mí, Gonzalo Plata, el distinto de Ecuador, tiene que estar en el once ideal. ¿Qué vale más? ¿El gol del triunfo o una asistencia? A ver. El gol del triunfo. Señor director, vamos con usted, rapidísimo. Ángel. El Ángel. Vamos a conocer a continuación quién es el mejor volante ofensivo por derecha. El Ángel. Y igual a las... Bueno, Ángel Limarita. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gantamos! ¿Ya ganamos o todavía? Todavía. Vamos a la pausa. Ya ganamos. La misma, aquí confirmamos todo. ¡Guau! ¡Bien! IncaVet, la emoción de ganar Regístrate en IncaVet.p Y gana con esta promo Muy bien señores Y ahora vamos a elegir Al delantero de la jornada Vicente Ya ganamos, hoy ya tenemos 6 votos Vamos a rematarla Gianluca Lapadula Es verdad que no ha habido grandes delanteros en la fecha El 9 de la fecha es Gianluca Lapadula Un gol, 4 remates 3 fueron directos Es verdad que el Ampe le sacó 2 goles Pero él marcó el gol del camino a la victoria contra Bolivia Hace un centro, recupera un balón Un despeje de 7 duelos aéreos Ganó el 57.1 Y de 10 disputas ganó la mitad Gianluca Lapadula Que hace su primer gol en la eliminatoria Tiene que estar en el 11 de año Muy bien Maxi, voy contigo ¿Quién es el delantero? No, elegí también a Gianluca Lapadula Pero a ver, el argumento porque va Porque la verdad, como decía Vicente No hubo grandes delanteros No fue un gran partido de Lapadula tampoco Pero como fue el único 9 que convirtió en esta fecha de eliminatoria Tiene que estar Ojo que erró alguna ocasión Porque fue un partido en el que pudo haber marcado 2 o 3 goles Tranquilamente Pero yo creo que el Ampe le saca los goles Maxi Sí, pero bueno Más que nada A ver, y que se entienda bien Fue casi que por descarte Esta decisión de Gianluca Lapadula No convirtió en ningún otro 9 Señores, es la primera vez que entre los dos Llegan a coincidir En alguna decisión con Gianluca Lapadula Como el delantero de la jornada Pero gané yo Ganaron Camarán Siempre lo mismo Siempre igual Vamos con el once ideal de la jornada Ganó papá La gente del otro lado Se da cuenta La gente del otro lado se da cuenta Vamos con el once ideal Ahí está Uy, qué lindo Cuánta camiseta Hay que jugar contra Bolivia más seguido Me voy a tomar foto a este once Va, Galés en el arco Advíncula Ramos Piero Incapié de Ecuador Y Miguel Trauco Esa es la línea de cuatro Los dos medios centros Peña de Perú Y Lucas Paquetá de Brasil Ahí empecé mi victoria Bueno, más adelante Tenemos a Di María Neymar Cueva por izquierda Y el delantero Gianluca Lapadula Y ahora vamos Con el gol de la fecha 13 De la serie Minetron El gol de Ángel Di María Por eso estuvo en el once ideal Acá la va a perder Piquerés El lateral izquierdo de Uruguay La roba a Di Bala Y miren a Di María Desmarcado Ahí le tardan en salir A tomar la marca El central uruguayo Pero qué bien cambia de espalda A mí me gusta mucho La definición de Di María Maxi Porque le pega con la parte interna A Carla Y le cambia al otro lado Le vea muy bien Lo que no hizo Nández Excelente Piquerés Y ahora es momento de ver Quién es el mejor jugador De esta jornada Vamos No, Cueva es el mejor Lo escucharon Nadie niega Yo creo que Cueva hizo un partido Excelente Un nivel extraordinario No solamente en lo técnico Porque él atraía a los jugadores bolivianos Dos, tres sobre su marca Para darle el campo a Trauco Mira, él se centraliza Para liberar la zona Trauco Y cuando retrocedía Y cuando retrocedía 10 o 15 metros Cristófer González Iba a ocupar el espacio de Cueva Sí, tal cual Creo que no hay mucha discusión Lo de Cueva fue Me parece que superlativo Más allá de un gran partido De Perú En casi todas las líneas Me parece que Cueva Con su famoso festejo Hizo lo que quiso Hizo lo que quiso Hizo lo que quiso en ese partido Vamos con la gente A Gol Perú Bien, Mariana Gol Perú Noticias al mediodía Con Carla Chocano Y con Julián Fernández Como siempre Bueno, yo veo Por Carla Chocano a las 12 Un abrazo a Julián Pero igual veo por Carla A las 7 no lo ve entonces A las 7 Está Bruno Ginocchio Mi hermano Lo voy a ver Y Sergio Moreno también Futbología a las 7 y media Cambio de horario, ¿no? 8 de la noche Iba a fútbol El análisis de la jornada Con las chicas que están Regiación Tenemos Gol Replay 8.30 Con Juli, como siempre Código Fútbol a las 9 Está la señora Milena Merino A la cual le mando un beso Jorge Kiefer Y Maxi Vendaña 10 por 10 10 de la noche Con las mejores noticias del día Un placer acompañarnos A disfrutar Del partido de la selección Ganaron los números La gente del otro lado Se da cuenta, ¿eh? La gente del otro lado En redes se da cuenta Que esto está todo Me van a felicitar en redes Richard Montenegro Quédate siempre, hermano Un abrazo Siempre arreglando todo Siempre quiere ir al arreglo con todo Nos vemos el próximo martes Que estén ¡Gracias! ¡Gracias!